Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno. Que por ti yo soy rocía, y por ti río, y por ti río. Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno. Y me acabo en tus labios, y si te extraño, y si te extraño. Del rocío voy al hielo, si yo te pierdo, si yo te pierdo. Del rocío voy al hielo, si yo te pierdo, si yo te pierdo. Mira si te estoy queriendo, rosa de invierno, rosa de invierno. ¡Gracias!